Hola que tal amigos, que gusto saludarlos, aquí les tengo la información del estado del tiempo y bueno, vimos como estuvieron llegando nubes importantes aquí a Hermosillo durante el transcurso de la tarde eso ayudó a que dejara de subir el termómetro y se quedara en los 37, 37 que es un grado menos abajo de lo normal pues para un día como este, viendo lo que se tuvo en temperaturas mínimas, 28 fue con lo que se inició el día 25 es la temperatura promedio, al ver el cuadro sin óptico, bueno pues destaca este frente frío que vendrá acercándose hacia los próximos días, pero deberá de perder energía en Arizona por lo que entonces no esperamos que provoque cambios importantes, más aún estamos esperando que ya dentro de unos dos días pues disminuya de manera importante la probabilidad de precipitaciones hacia el sur de la entidad y que acá, acá comience a aumentar la temperatura para tener un fin de semana bastante diferente a los anteriores donde habíamos descansado del calor, aquí tengo los números para las ciudades que nos sintonizan en este momento vemos Guaymas, como estamos esperando que bueno, pues ya el sábado el termómetro suba hacia los 35 hacia Ciudad Obregón, también aumento en la temperatura hacia los 38, deberá de estar llegando en el fin de semana mientras que bueno, al ver a Navajoa, también con variaciones importantes en la temperatura lo mismo resulta hacia Guatavampo, estamos hablando de que suben 4 grados la temperatura en los próximos 3 días acá, acá para Hermosillo esperamos que en la primera parte del día, el termómetro marque los 27 que hacia la mitad del día estemos viendo 36, con un escenario también bueno para precipitaciones en la tarde de este jueves y bueno, al ver la temperatura hacia el final del día, deberá de estar pues ahí moviéndose alrededor de los 30 centígrados ahora bien, lo que estamos esperando hacia los próximos días es que aumente la temperatura vean ustedes como pues ya hacia el viernes el termómetro estará indicando algo así como unos 35 luego hacia los 37 y bueno, iniciar la semana otra vez con temperaturas más o menos altas donde sería hasta el próximo martes cuando puede haber un escenario otra vez modesto pero bueno, con un potencial importante de precipitaciones en la información del estado del tiempo, como siempre yo me encargo de que sea precisa usted encárguese de que sea útil que sea útil